Es una propuesta que tiende a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, que es donde se concentra más del 70% de las bases laborales del Estado. Muchas gracias, Víctor. Ahorita, ante la inminente necesidad ahorita de llevar lo que es la necesidad más básica, que es el suministro de comida a cada una de las casas, que se está viendo impedida realmente por la falta de trabajo que se está viendo en el Estado. Estamos ahorita, nuestra propuesta principal que hicimos el día de hoy, va relacionada en que el gobierno del Estado ponga a su consideración lo que son todas las compras de gobierno que en un mínimo de un 20% se hagan a través de las pequeñas y medianas empresas. Por excelencia, los mayores empleadores que existen en el país y en el Estado, por supuesto, son las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo que queremos ver es que representan cerca del 70% del empleo de todo el país y cerca del 60% del Producto Interno Bruto del país. Son los mayores generadores de empleo por excelencia. Entonces, lo que estamos tratando es de fortalecer a la pequeña y medianas empresas para, así, de esa manera, fortalecer al aumento del empleo. Y con eso tratar de subsanar un poquito el ingreso de las familias y llevar la necesidad más básica que viene siendo el alimento a nuestras casas. Con el 20% de las compras de gobierno como mínimo a la pequeña y mediana empresa, lo que estamos tratando de hacer es que se haga una derrama entre todas las pequeñas y medianas empresas y aumentar el empleo, que en estos momentos yo creo que es una de las necesidades más importantes dentro del Estado. ¿Estás hablando de papelería? ¿Estás hablando de qué? De absolutamente todas las licitaciones. Por eso lo tornamos también a comisiones. Estamos que ver dentro de comisiones cómo resolver también lo que son las fianzas para las pequeñas y medianas empresas que puedan concursar en todos los proyectos que sea de gobierno, mínimo un 20%. Y ya veremos con Nacional Financiera que nos apoyen la forma en cómo ayudar a las pymes que puedan tener contratos mayores y por medio también de garantizar las fianzas. ¿Tienen alguna estadística de cuántas son las pequeñas empresas que hay en el Estado? Cerca de 50 mil. Las pymes representan cerca del 97% de las empresas que existen en el Estado. El 97% de las empresas son pymes y en el país nada más existen cerca de 500 empresas grandes. Gustavo, el problema ahí en eso que ustedes plantean es que la burocracia y la papelería es difícil que unas pymes puedan llegar a llenar los requisitos, a reunir los requisitos para poder ser desenvolvedores del gobierno, ¿eh? Sí, ese requisito es muy cierto. Lo que estamos tratando de ver, existen cursos de cómo vender al gobierno principalmente para las pymes. Queremos traerlos para que se den aquí en Nuevo León. Ese curso se da normalmente en el DF, en Nuevo León nos están dando. Queremos que los cursos de cómo vender al gobierno se estén dando en el Estado para cómo realmente poder vender al gobierno. El mayor comprador del país, no existe otro comprador más grande que el gobierno. No hay nadie que compre más. Sin afectar en absolutamente nada el presupuesto, se puede destinar, se puede reordenar mejor a la forma de cómo reactivar el empleo, que ahorita yo creo que es la parte más importante dentro de los temas que hay por atacar en estos siguientes meses. ¿Tú crees que sea fácil? Porque estamos acostumbrados a saber que hay mochis por todos lados. Sí. Eso es algo muy importante que acaban de comentar acerca de los mochis. Queremos plantear dentro de la misma resolución, hacerlo por cadenas productivas. Realmente para que también todos los pagos de gobierno realmente se hagan a través de cadenas productivas de la pinza y estar evitando también mucho de lo que es la corrupción, de los pagos. Realmente para que cualquier pyme, porque no nada más es ganar el concurso, ¿de qué sirve ganarlo si te van a pagar a las 6 o 8 meses? Es muy importante que cualquier pyme pueda descontar su factura al día siguiente de poder haber hecho la entrega correspondiente, pueda de ser, de considerarlo la pyme, poder descontar al día siguiente su factura o esperar el término de plazo. Entonces con eso se evita mucha corrupción cuando la misma pyme pueda decidir cuándo cobrar su factura. Es lo que estamos pretendiendo. También queremos tener un indicador que realmente se estén haciendo compras a pymes y que no haya simulaciones de empresas grandes que hagan pymes pequeñas para ganar concursos, que no sean subsidiarias. Todas las pymes no pueden ser subsidiarias de unas empresas grandes. Que comúnmente se da también. En esa propuesta, diputado, había algo a nivel nacional también para que todo el gobierno federal el 30% mínimo fueran las compras, como se hace en otras partes del mundo. Y aquí cercano, en Estados Unidos, en cada directorio, vienen que por ley tienen la obligación de comprarle 30% a las pymes, que son las más fuertes generadoras de empleo. Los de empleo, no hay nadie que genere más empleos en el país que las pymes. En Estados Unidos creo que subió hasta el 35%. Aquí lo que es muy importante es poner un medidor que realmente se estén comprando bien a las pymes y en un principio pues es de buena fe. ¿Tienen alguna estadística de cuánto se compra ahorita actualmente las pymes? No, realmente esa estadística no existe en este momento, pero te lo puedo garantizar que es abajo del 1%. ¡Gracias! ¡Gracias!